Durante muchos años el escritor Silvio Zavala defendió lo que era el paseo de la reforma viejo no es que añorara, no es que quisiera mantener intacto el escenario pero si evitar la destrucción, sobre todo de estas casonas había una serie de artículos que se publicaban en diversos medios finalmente hubo un libro que recopila todos ellos y que se llama justamente En Defensa de Paseo de la Reforma quizá por ello en su momento hay una casa que se fue preservando y actualmente es la sede de un banco pequeño esta casa en su origen es una de las más lujosas de la zona estamos hablando ya de la parte de Paseo de la Reforma que convoca hacia Chapultepec está ahí alguna muestra de lo que fue el esplendor del Paseo de la Reforma donde alguna vez había un túmulo sepulcral un túmulo en honor de Leonardo Bravo justamente donde está la Cámara de Comercio de la Ciudad de México ¡Gracias!